Este sábado día 4, coincidiendo con el Día del Apostolado Sagrario de la Relación Católica, celebramos en la diócesis la asamblea de la fase final del sinodo. Es un momento muy importante, tanto para los que hemos participado en los equipos de trabajo como para toda la diócesis, y coincide con la fase final en toda la Iglesia. Es importante participar, ha sido un momento de escucha privilegiado y ahora hemos de continuar. Todos y todas tenemos responsabilidad en la misión de la Iglesia y en nuestra Iglesia diocesana en especial y en particular. En laicado tenemos un papel fundamental y muy importante. Nuestro compromiso es esencial. Depende de ti, depende de mí, depende de nosotros, es seguir construyendo el continuar y el hacer realidad este proceso sinodal. Por tanto, queridos diocesanos todos, os invito de todo corazón a este encuentro diocesano en la Víspera de Pentecostés, para dejarnos llenar del Espíritu y así acoger los caminos que en esta reflexión sinodal, en esta reflexión diocesana, nos marca el Señor para seguir caminando, como Iglesia diocesana, como Iglesia que quiere crecer en este año jubilar en la comunión para seguir saliendo con fuerza a la misión. Seglares, hombres, mujeres, diágonos permanentes, los azorotes, por supuesto, os esperamos. Será un día de alegría para compartir, para conocernos y para crear así más y mejor Iglesia diocesana. Hasta el próximo día 4, si Dios quiere. Amén. Amén. Amén.